El gobierno británico informó este sábado que planea introducir a partir del 6 de julio un nuevo sistema de alerta que sustituirá a la cuarentena obligatoria que ahora aplica a los viajeros que llegan al Reino Unido, a fin de facilitar los negocios y el turismo. La medida se aplicará de entrada en Gales e Inglaterra, la región más poblada del país con 56 de 66 millones de habitantes, mientras que el gobierno autónomo de Escocia determinará su posición en los próximos días, indicó en un comunicado. El ejecutivo del primer ministro, Boris Johnson, afronta el reto de combinar las medidas para reactivar la economía con la necesidad de mantener las normas de seguridad para evitar la propagación del virus. El Reino Unido se mantiene como el primer país de Europa y el tercero del mundo más afectado por la pandemia, con más de 43.400 muertes confirmadas por test, aunque se cree que el número real de decesos atribuibles al virus podría superar los 54.000. En cuanto a la suavización de la cuarentena impuesta el 8 de junio, que fue muy criticada y motivó una demanda de las aerolíneas, el gobierno introducirá ahora un sistema de alerta que adjudicará los colores rojo-ámbaro-verde a los diferentes países según la prevalencia de la COVID-19 en sus fronteras, confirmó un portavoz. Al mismo tiempo, el ministro de Exteriores levantará las restricciones de viaje impuestas el 17 de marzo, en plena pandemia, para los estados con calificación ámbaro-verde e irá revisando las de todos los destinos. Sin embargo, los viajeros que entren al Reino Unido deberán facilitar de todas maneras una dirección y datos de contacto, así como llevar mascarilla o algún tipo de protección facial en todos los tipos de transporte, incluyendo aviones y transbordadores.